Una correcta prevención bucodental es clave para tener una buena salud general. Cuidar de la salud emocional es tan importante como cuidar de la salud física. Es igual de importante tener una sonrisa cuidada por fuera como por dentro. Todos llevamos un máster de la sonrisa adentro, solo hay que cuidarlo y cultivarlo. El optimismo, las ganas, la pasión, todas ellas son cualidades claves de cualquier jugador de élite. De un máster de la sonrisa.